De los temitas de Don Quinto Cerrate con muchísimo cariño por ustedes Se llama así en la vida, dice y suena monito Hay amores Que no se pueden mencionar, no se pueden banderar Pero que si se pueden cantar y recordar Porque dicen que recordar es volver a vivir Como te dicen con cariño, así en la vida el chaparrita Todo tiene su razón, todo sucede por algo Si algo es de corazón, no se te ocurra quitarlo Porque te envenena el alma y el corazón te marchita Te lo enseñará la vida, si no lo entiendes aún Está y así es la vida, yo no la inventé Mientras yo viva siempre cantaré Con alegría yo la viviré Mientras yo pueda siempre soñaré Y si ustedes les invitaron a mis calma y sano Pues que sea vida Más Chile y Andatamos La música es la razón De que me sienta poeta Pues me viene el corazón De alegría y de tristeza Porque me alimenta el alma Y mis pensamientos vuelan Por eso mientras yo pueda Les cantaré mis chilenas Y así es la vida, yo no la inventé Mientras yo viva siempre cantaré Con alegría yo la viviré Mientras yo pueda siempre soñaré Chabarreta Si yo para ti he muerto Tú para mí no has nacido ingrata Mientras yo para ti Juntan Así es la vida Todo tiene su final, todo tiene su agonía Lo que me vayan a dar, que me lo den mientras viva Porque cuando yo me muera, no esperen que yo reviva Por eso gocé la vida, mientras puedas, mientras viva Y así es la vida, yo no la inventé Mientras yo viva, siempre cantaré Con alegría, yo la viviré Mientras yo pueda, siempre cantaré Y por eso te digo chiquita Y aunque tú me quieras dar Mientras venga de ti, te recibo chaparita Y aquí vamos Hasta Santa María, Zona de Vega ¡Escalando todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!